El 4 de marzo de 2020 En el 2017 hemos inaugurado el local de la Coordinadora de Desempleadas y Precarias de la CAM. La Coordinadora tiene ya más de un año de vida. Comenzó su andadura en el otoño de 2015 y ya en enero se presentó ante la opinión pública con un acto reivindicativo en la calle. La Coordinadora tiene las siguientes reivindicaciones. Reclamar empleos dignos y un ingreso mínimo garantizado, incondicional y suficiente. Reclamar empleos dignos y un ingreso mínimo garantizado. Reclamar empleos dignos y un Insigne Entonces, a esas personas hay que rescatarlas. Por aquí perdido, también un sitio... La lista de reivindicaciones básicas para empezar, que si queréis os las leo. La primera es reclamar empleo digno y unos ingresos mínimos garantizados incondicionales suficientes, lo que viene a ser la renta básica. Y bueno, a veces trabajamos casi claro, y continuar con la lucha, que la calle es imprescindible para conseguir las cosas que necesitamos. ¿Qué pasa en la trainera? ¿Qué foto con la trainera, eh? ...para que va al paralelo al coño? ...coye aquella cultura corredido... ...entrola descida... ...notio nada... ...solamente puedo vencir... ...gracias por venir... ...controla el After Effects... ...controla el After Effects, controlla el 3D, programa el 3D... No mucho tiempo más tarde, se organizó una marcha concentración hasta la Asamblea de Madrid para presentar las reivindicaciones que le son propias. ¡Muchos brazos y la precariedad sin lumbos social! ¡Muchos brazos y la precariedad sin lumbos social! ¡Lamados por los niños y起來 en la banca! ¡Muchos brazos y la paciencia en lumbos social! Hacer el clonamiento a todas las paradas y paradas y precarias de la Comunidad de Madrid contra el pago y la precariedad en todo el ritmo, renta básica incondicional, cooperativas sociales, tramposas gratuitos, nadie sin un texto, participación en la Junta del Distrito y la Comunidad de Madrid, activación de las servicios sociales. ¡La lucha es el único camino! ¡La lucha es el único camino! ¡La lucha es el único camino! ¡Niún parado! ¡Sí! ¡No nos ha dejado! ¡Tendremos que robar! En este escaso tiempo transcurrido, poco más de un año, han sido muchos los debates que se han llevado a cabo entre las gentes que conforman la Corvi, para saber cuál es su razón de ser, aunque está claro que si no hubiera razones muy de fondo, la Coordinadora no habría surgido, así como de la nada. En este tiempo han pasado por las reuniones muy diversas gentes que provienen de los cuatro puntos cardinales de la Comunidad. La cuestión es que tenemos que unirnos para defender nuestros derechos y establecer nuestras reivindicaciones. Frente a la pretensión de marginarnos, ningunearnos, hacer como que no existimos, ponemos nuestro empeño en visibilizarnos. Y lo hemos hecho solidarizándonos con otras causas y acudiendo a multitud de manifestaciones y eventos, empujando con la marea básica contra el paro y la precariedad, y tratando de hacernos fuertes y apoyarnos entre nosotras. La avenida de los Fueros. Aunque se puede hablar todavía mucho y profundizar en la temática, podemos concluir que han sido tres ejes los que nos han motivado fundamentalmente. El empleo digno, la renta básica y el apoyo mutuo. Para muchas de nosotras la cuestión del empleo se pone en primer plano. Somos muy conscientes de que actualmente apenas hay empleo y el que se puede conseguir es precario, en muy malas condiciones, con sueldos bajos, por periodos cortos y en condiciones claras de explotación y sin derechos. No obstante, muchas personas se sienten como expulsadas de la sociedad, como desaprovechadas y arrinconadas al baúl de los trastos rotos, si no les dejan ganarse la vida dignamente por medio de su esfuerzo y su trabajo. Es muy difícil en estas condiciones mantener la autoestima, la conciencia de que somos valiosos por nosotros mismos. Y este es un sentido que tiene la coordinadora, que nos permite encontrarnos, compartir, y en ese compartir sentirnos capaces de hacer y de luchar por unas condiciones de vida digna. De repente nos damos cuenta de que tenemos unas capacidades y que podemos hacer cosas. Esta reflexión nos permite ver que no podemos ir a la búsqueda de empleo en condiciones de necesidad, apremiados por la urgencia, porque es de esta necesidad de la que se aprovechan para ofrecernos migajas y condiciones indignas con un o lo tomas o lo dejas. Por eso, nuestro segundo eje es la renta básica, universal, incondicional y suficiente. No pedimos ni un subsidio, ni una renta de inserción condicionada a la búsqueda de empleo, sino que reivindicamos un derecho que nos reconozca nuestra condición de personas, de seres humanos valiosos en sí mismos. Un derecho que nos reconozca la parte que nos corresponde de la riqueza que es de todos y que actualmente acumula en unos pocos, que nos permita vivir con dignidad sin someternos a ningún chantaje. La renta básica la entendemos como un seguro social que nos protege de las inclemencias y las circunstancias adversas, un suelo económico a partir del cual cabe pensar en otras posibilidades y en otro modo de vivir, en el que el trabajo que realicemos sea un trabajo que nos sirva a nosotros mismos para realizarnos y que sea útil para la sociedad y el medio ambiente. Porque nos damos cuenta de que no todos los trabajos son válidos y que muchos de ellos, su único sentido, razón de ser, es el beneficio económico que va a obtener el empresario y ya ni siquiera como un medio para sobrevivir. Muchos trabajos son contaminantes y absurdos. Es lo que nos lleva al tercer eje que tenemos en vista a desarrollar y que llamamos el eje del apoyo mutuo para crear entre nosotras formas de economía cooperativa y solidaria basada en el bien común que nos haga resistentes y nos permita vislumbrar que otro mundo es posible. Gracias por ver el video. Vamos a darle una rinda básica. y voy a hacer un alegato en nombre de una palabra muy bonita. No, no te rindas. Y yo sé que tú aguantas. Que la gente que estaba parada así desempleada sabía que hoy no es el día. No te rindas, compañero. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Gracias, compañero.